Son muchos años que pasaron sin decirte que yo, que en verdad te quiero Me encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras En esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Cuando hay nada por esos hijos que nos gustan Así que me empezó a dibujar, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un corazón, déjame subirle esta canción Déjame que por un razón nos perdamos todos Déjame robarte un corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos un corazón, déjame subirle esta canción Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Cuando hay nada por esos hijos que nos gustan Así que tu beso han gozado, no vamos a necesitar Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Cuando hay nada por esos hijos que nos gustan Así que en el resto hay cosas, tu cabeza en esos alas Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Cuando hay nada por esos hijos que nos gustan Así que en el resto hay cosas, tu cabeza en esos alas Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Cuando hay nada por esos hijos que nos gustan Así que en el resto hay cosas, tu cabeza en esos alas Déjame robarte un beso que me leas caer al mar Déjame robarte un beso que me laas caer al mar Díame robarte un beso que me parezca